¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox y estamos en Flea de Facility, estamos con Dani y con tu dios, ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola, cara de bola! Mira, el siguiente va a ser este mapa. ¿No? Sí. Ah, no, sí, ya voté yo por ti. No. Ya sé cuál va a salir. El blanquito. ¡Ja! El de cobardes, como tu dios. A ver, pues tendría que haber votado al otro para que saliera tú la bestia. Sí, sí, porque es que ese es el chiste, molestar a Dani. Ya, pero es que el Dani ya ha sido la bestia. Ya está aquí, Zuri, va a fallar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ya vino Zuri a fallar. Me apareció en toda mi cara. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué, qué bueno? Ya, Zuri. ¡Deja de fallar! ¡Salveme y déjese de rollo! ¡Zuri, para de fallar! Yo te salvaré. ¡Tiri, Nori, 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 Nori! ¡Aaah! ¡Se quedó! ¡Hola! ¡Tú tardas, tú tardas! Siempre perdemos por eso. No, no, no. ¡Hala, verga, me pilló! ¡Oye! ¡No digas las cosas! ¡하, me escape, me escape! ¡Ay, ay, ay! ¡Suli, que viene, que viene, que viene! ¡Suli, que viene, que viene, 빨리! ¡Suli, que viene, Suli, que viene, Suli, que viene! Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene ahhh ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo cierro la puerta Ay que grosero me pare Hola a tu Dios Estaba derrota la puerta en la carota Espera, espera, que viene Me lleva donde te lleva a ti ¡Ah! Que me ha visto ¡Ayuda! ¡Auxilioo! Me desmayo Calle ese viejo Daniel Ayuda Calle nomas Tu dios de no salvarte Que no puedo Como que no puedes Me quedo la del armario Pues yo Me fringado Ay os quedáis Terminaron esta verdad Espera 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 que ha metido tu dios A ver si cierra la puerta Tu dios ha cerrado la puerta Avísame, vale Eh, que está aquí Cierra la puerta tu dios Tu dios, dame la manita Quítate tu dios Tu dios Este es mío Este es mío Dani Yo te salvaré Conocí yo, eh Corre, 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 corre Uy, 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 uy Corre, 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 corre Por aquí, por aquí Pero yo me cierro la puerta en la cara Vale, ven, ven, ven ¿Alguien me puede decir si ha cerrado las dos puertas o algo? Eh, si yo No sé Ahora No, 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 no Ayuda No No No, pero no cierro la puerta Tranquila, yo estoy a tu lado ¿Seguro? Si, si, yo estoy a tu lado Bueno, bueno, bueno Bueno, también Dime, tú avísame si te cerra la puerta Ya, ya Ay, no Agarro a América Ya se va, se va, se va, se va Hola Hola ¿Visto? Yo estaba ¡Bueno, no, no, no! Pero Dani Pero Dani no ¿Qué estás haciendo? ¿Cordenadores? ¿Qué estás haciendo? Voy a morir No, no mueres, no mueres No mueres, no mueres, no mueres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me dio? Ay, ay, ay Me escondo, estoy tirada No puedo hacer nada en este momento Mira, no se puede jugar Como nosotros Contigo no se puede jugar Mira, Dani, dándose vueltas y metido en el armario Es por si viene Porque si solo te ve a ti, pues es más fácil de esconder Mira a Zuri ahí Déjame ¡Corre, corre! ¡Vayanse, vayanse, vayanse! ¡Qué gritos te están echando, eh! En serio No, no, no Ay, mira, un ordenador Creo que va a ser el primer ordenador que voy a hacer en todo el rato He atravesado la puerta, no te puedo creer Bueno, tu dios ya cae Ya no tiene salvación No hay esperanza para él Está muy lejos, tu dios Está muy lejos, lo siento No, América, Lila, déjala Ups Esa era Zuri Ahora sí es el ordenador Es que sí Tenemos que escapar, tu dios, entiéndelo A ver, amor, que viene esta chica Hola Ahí hay yo Ya no vengas No, Zuri No, 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 tú dios Fíjate por mí Vaya, vaya Me fui, me fui, me fui ¿Te fuiste? Sí, me fui Ah, yo pensé que te había pillado No, me fui, me fui No, me pilla a mí Toma, karma Ahora sí que no puedo ir por ti, ¿eh, tu dios? Vaya Yo tampoco, eh Yo estoy ocupado con ordenador Ya va la chica otra vez No te preocupes La pobre chica Ah, mira Dile capacidad de tu culo A ver, a ver, a ver Ah, ya, ya ¿Te sacaron? Ya está, ya caigo, ya caigo Estamos los dos haciendo ordenadores Ya está, ya caigo Ala, un ordenador hecho Ya están jugados menos Vale Bueno, eras tú, ¿eh? Tampoco eras como tan valioso Ocho Siete Bueno, ya está Tampoco es que fueras muy importante, tu dios Yo hice tres ordenadores, ya Sí Cinco Está ahí Adiós No, no está aquí Está dando la vuelta ¡Eh, le pegó a América! ¡Le pegó a América! Pues dije que estaba ahí ¿O me hiciste caso? Oye, no, dejalá, ha muerto Que no O sea, todavía que va por ti Déjalá, ha muerto Yo no puedo ir, está muy lejos ¡Ay, ay, ay, ay! Ayuda, 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 ayuda Corre, 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 corre Corte, corre, corre No, creo que le volvió a dar Creo que le volvió a dar ¡Uy! ¡Vale, tu dios! Estoy trabajando Tu no te has dado palo en tu vida Uy, uy 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 unay América corre, América corre por Tu Vida Pero corre por Tu Vida Corre por Tu Vida Pero se e abrirte una Puerta Ay, ahi Vameno, vamonos Vamonos Dios vete de ahí Ya me voy Ufa Ay. Dios Yo no quiero nada Encontré el último, encontré el último Que menos mal, porque ya hice yo cuatro Ay, claro, cuatro, sí, sí, claro Sí, sí, compañero ¡Eh, no me salió, no me salió, no me salió la E! Bueno, chica, pero si te sale la barrera, ¿no? No, no me salió Bueno, pues intuyela ¡Bee! Tenemos que hacerlo todo Ay, sí, todo Todo, sí, sí Yo sigo buscando el otro ordenador Me estoy aplicando la Dani ¿Y tu dios qué está haciendo? No lo sé, pero creo que intuye que estoy en el ordenador ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡No, no, 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 no! Tu dios no está haciendo el Spiderman, no digo más Ay, ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda ¡Déjame, déjame, no! ¡Déjame! Ayuda, por favor ¿Pero es que no sabemos dónde está? ¡Me lleva al centro, me lleva al centro! Ay, no pasa nada, ahí te quedarás ¡Qué grosero me parece! No te preocupes, lleva a tu dios Vaya Vaya, tu dios ¡Uy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, qué grosero! ¡Socorro, salvante! ¡Salvante! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vienes? ¿Vienes muy loca? ¡Ah, mira, qué loca! Y me sigue pegando ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ahora se va! ¡Vete, América! ¡Vete, América! ¡América, huye! ¡Dani, ya no tienes salvación! ¡Tu dios ya no tienes salvación! ¡Duli, sálvame! ¡No puedo, no puedo! ¡Me queda más de la mitad! ¡No me quieres nada! ¡No puedo! ¡Socorro solo aquí! ¡Que no puedo! ¡Me llevo a mí! ¡No puedo! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, Dani! ¡Ah, sí, claro! ¡Ajá! ¡No te puedo creer! ¡Wow! No, 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 no Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Dime que esto está abierto, dime que esto está abierta No está abierta, no está abierta, no, no, no Corro, 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 corro por mi vida Corro por mi vida, corro por mi vida Ay, Dios ¿Cómo quieres que salga, niña? Uy, 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 uy Yo creo que puedo, yo creo que puedo Yo creo que puedo No, no sé, no sé América está esperando la puerta ¡Lanti! ¡Me espantaste! ¿Cuánta mamá hay en su vida? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Está afuera, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ya, Zully, vete! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Lo estoy intentando! Y acaba con tu sufrimiento Déjate atrapar, sí, claro, sí, claro Mira, se te va a desear el feliz 2019 No, no, no Hagan lo que hagas, no vayas a la puerta ¡Ya lo sé! ¡Buah! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ay, Dios! ¿Y está la puerta más lejana? No, porque falta abrirla, esta ya está abierta No, pero la abres Está ahí La va a pillar, verás La va a pillar, sal de ahí, sal de ahí ¡Eso estoy, no, eso estoy! ¡Ay! ¡Ya me quedo aquí! ¿Sigue ahí? Acaba de cerrarte la puerta No te digo más Y ahora acaba de abrir Ahora... No, 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 no Está ahí esperando tu salida Yo me habría ido a la otra puerta Entre que la abres y no Sabe que no estás A ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, qué tensión, qué tensión! Dime que no viene para acá Por favor Sería demasiadas pistas decírtelo y... ¡No! ¡No te lo voy a ir! Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¡No te lo hagas casa! Tú abre Tú sigue abriendo la puerta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ay, ves! Esa es la táctica buena Si ya te caes ¡Pim, pam, pim, pam! Tú vete al otro lado Es que, pues normalmente Ay, si no está aquí Ya se fue para la otra puerta ¡Uy! 828 ¿Qué hago? ¿Me espero para comprarme El martillo de 1500? ¡O me compro cajas! Te esperas Vale, me espero Cómbrate una caja A ver qué toca ¡Ja! A ver si te toca Un mojón como tú, Dios ¡Este, sí! ¡Este, este, este! ¡Este, este, este! Bueno, a ver Me voy a comprar una caja ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¿Gema o martillo? Martillo ¡Váltate este! A ver, digan ya Ya Ay, no te vuelvo a hacer caso En mi vida Vaya Pues ya sabes Adiós, me voy Chao Me tocó este Todo horrible Mira, cómprate otro Que te va a tocar El que yo te dije No, no, no Ya, ya, ya Demasiado dinero Gastado para mi cocoro ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Dani! Dime ¿Este es mi árbol? No Este es mi árbol ¿No? Sí ¿No? Sí ¿No? Sí ¡Quítate! ¡No! ¡Quítate! ¡Salta! Que te falta un brazo Que no me falta un brazo Y te falta un brazo ¿Y yo? ¡Ay, Dios! No me falta poder ¡Quítate! ¿Qué más feo tienes? ¿Qué más feo tienes? ¡Ay, sí, fue tú! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! No, no, este mapa no... ¡Ah, no! ¿Para qué lo botas? ¿Para qué lo botas? ¡Ah, ya, ya! Acabo la partida Vaya, vaya 10 minutos vamos a durar ¡Ajá! ¡Claro! Esto es lo que tú te crees, tu dios ¡Ja! Bueno, con tu actitud seguro Ya verás, ya ¡Ay, tu dios! ¡No te puedo creer! ¡Ay, tu dios! Estás muy lejos, ¿eh? Lo siento Me caí del techo Del techo Del techo ¡Me caí del techo! ¡Muy bien! Me caí del techo ¡No, mierda! ¿Perdón? Nada ¡Dani! ¡Eh, eh, eh! Vi que alguien venía para acá ¡Tu dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí viene a salvarte! ¿Cómo viene a nadie? ¡Ah! ¡Sí, David! ¡David, David! ¡Toma! ¡No! ¿Ahí ya? ¡Uh! Ahí veo a la otra chica O sea, Dani es el que está en el granero ¿Vale? Vale, vale Vaya, vaya A ver, tú ¡Tusca, tusca! Aquí Aquí te cierro Y... ¡Ya! ¡No! ¡Me va a ca... ¡Déjame! ¡Va! ¡Espera, a ver! ¡No! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Ay! No, yo prosigo mi trabajo, eh ¡Tudia! ¡Ya! ¡Acéptate con el destino! ¡Ay! ¡Cómo no le di! Vaya Ya no veo la E Ya se me ha bugueado Vaya ¡Ya! Por favor, déjame ¡Por favor! ¡No! ¡No, déjame! ¡Ah! ¡Cómo no estoy cenando! ¡Tudia! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Tudia! ¡Ya déjame, Zully! ¡Tudia! ¡Yo! ¡Ya! 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 Zully, qué mala eres ¿Me dices qué? ¡No! ¡Qué grosero me parece! Te voy a alejar De todos Te alejaré Muy, muy lejos Muy, muy lejos Aquí te quedas ¿Eh? Por si no te quedó claro ¡Ay! Encima aquí Que no me van a encontrar Si yo lo sé Vaya en el laberinto ¿Dani? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Ha dicho lejos? ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, sáqueme de aquí! ¡Ya va, Merón! ¡Espérate! Vaya América estaría muerto Oye, perdona Que antes te he salvado yo No, América me salvó Cuatro veces ya Claro, claro, claro No de you, América Ajá No puede ser Está arriba No puede ser No puede ser Me voy a esperar aquí Como me hace Dani A que se pare ¿Perdona? ¡No! ¡Y se me va! ¡Y se me va! No puede ser No puede ser Ven por acá A ver, cuéntame Tú te quedas ahí Esperando a que me pare Para pegarme otra vez Para romperme el cocono Como siempre A ver No voy a dejar que huyas De mi vida Sí, ¿por qué no? No Ya, Suri, vete de acá Contigo Si no entra, Suri ¡Ven por acá! Corre, América Ay Que se va haciendo ¡Ven, América, corre! ¡Voy a salvarte! ¡No puede ser! ¿Cómo soy tan mala? ¡Voy a, América, corre! Confirmamos Confirmamos ¡Cállate ya! Cállate ya Oiga, póngase a trabajar Por favor Me quiero ir de este mapa Me quiero ir de este mapa No te viene la chiquita Vaya, tú ya Ya no voy a pillas Ya no, ya no Que me salve ¡Ya! ¡Ya! ¡América, no, América! ¡No me llego, América! ¡Ay! ¡Ven por acá! A ver, América Ya me tienes un poco cansada Gracias ¡Tú Dios! Deja la chiquilla ¡Tú Dios! Oye, ¿la broncez ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé La vi hace rato Ya me fui Claro Abandonaste a América Como siempre de ti No, no, tú Dios América Te abandonaron Tienes que sobrevivir, ¿eh? Tú Dios O sea, no arriesgues No arriesgues No me queda nada ¡Tú Dios! Y ya la salvaste Claro, América es mi guirlo Ajá Espíritu ¡Ven acá, América! ¡No, América, come! ¡No! ¡Ay, ya me! Vi una galleta por aquí ¡No, ya! ¡Estaba detrás de la chiquilla! ¡Déjame a mí! ¡No! O sea, prefirió ir por mí A una chiquilla que estaba masacada Dijiste que conmigo para siempre, ¿no? Lo tuyo es Conmigo para siempre, dijiste Lo tuyo es Sí, menos ahora Y dije, en este mapa no No, no, no Conmigo para siempre, dijiste Dios, había ahí un ordenador Ahí donde la cabaña Bueno, donde la cabaña Sí, ya sabía él Él estaba ahí Sí, estaba ahí ¡Cállese nomás! Oye, ¿dónde está Francescoqui? En tu cocorroquín América Vámonos ¡Frances aquí! ¡Sálvame! No, te van a salvar Que sí, corre, corre, corre La traición, América La traición ¡Uy! ¿Dónde está América? ¡Uy, qué lejos está! Ahí está Tirorí No, no, no Te va a pillar ¡Tú dios! Te vino directa por mí Y por una pequeña galleta que había aquí Ay, no te di Me conformo con este Vamos a escapar a América Me perdió Ah, la salvó Francescoqui Bueno, al menos ya sé dónde está Uno de los dos ordenadores Ajá Ah, no, que solo quedan dos Bueno, adiós Tu dios Ay, Dios ¡América! ¡Yo me tiré la puerta! ¡América, no! No, tu dios Ay, América Ay, América ¿De qué te ríes? Seguro estabas por aquí, ¿verdad? No, para nada No, para nada Dice, no, para nada No, no, para nada Claro, claro, claro Ay, se me cae el moquillo ¡No, América! ¿Cómo no salvaste a América? Nos queda un ordenador Hola, tu diosito Ay, ya caí Vaya, le he dado demasiadas pistas Me parece Ven para acá, Dani No, 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 no No juegues así con mi Kokoro Primero me dices que junto siempre Y luego juegas con mi Kokoro Pero yo te dije que en este mapa, ¿no? Sí, en este y en todos los mapas No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No Ah, que sí Solo juntos cuando yo soy la bestia Ah, mira, no más A tu conveniencia No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola Hola Ven aquí Ven aquí que te quiero morder ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, ven para acá! No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo te quiero Mentira Ven para acá Que no ¡Que vengan! ¡No se llamó absurdito! ¡Ay, América, lo viú! ¡No! ¡Dani! ¡Ah! ¿Cómo te me fuiste? ¿Cómo te me fuiste? ¿Cómo te me fuiste? Tengo miedo Tengo miedo Ya no veo de lejos Es que triste Vaya, qué pena Sí Si alguien le diga a Capronce Que salga de casa ¿Qué haces haciendo absurdidad? ¡Cállate, piste pendejo! ¡Oye! Y ya están todos ¡No! Ya está, Dani, ya se va Dani, ya sé dónde estás Ahí no vayas Que está ella Perdón ¡Mese ya no te amientas! ¡Pronce, no mientas! Se fue, se fue Ya salte, salte ya Salte agachado Sí, agachado ¿Crees que no te vi? Espérate, espérate a que vaya ¿Crees que no te vi? ¡Tengo miedo! ¡Oh Dios, tengo miedo! Tengo miedo Ya espérale ahí Si todavía no va a ir Se fue Luka, imaginé que esta puerta Estaría tan lejos, de verdad ¡Adiós, Uli! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué jugadita más buena me he hecho! ¡No me pasa! Ya no quiero nada Pero ya soy nivel 15 ¡Yay! Te voy a alcanzar Pero bueno Espero que les haya gustado Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!